Buen día capos capas, hoy estamos celebrando el cumpleaños del muchacho, vinimos a pool party para relajarnos, para pasarla chido y queremos enseñarles los ridículos que son los peores en Las Vegas, de verdad es muy muy caro aquí, nada más para que les sirva de referencia, o sea vean lo caro que es el entretenimiento aquí, o sea la diversión como de fiesta. Ahora, empezamos aquí miren, una botella de un litro y medio, $6,750 dólares, la verdad ya es muy caro, yo pensé que eso era lo más caro, pues no, miren esta otra, $25,000 dólares, este ya es un coche muy bueno la verdad, gastado en una botella, $35,000 dólares, ya es un carrazo gastado en una sola botella de 6 litros, y miren esta, esta botella de 15 litros, $90,000 dólares. Eso es una casa amigos, es un departamento, es una casa bastante grande en una ciudad no tan costosa, gastado en una sola botella. Así que deseanos suerte, ojalá no acabemos lavando platos, ojalá no acabemos empeñando las gafas, los accesorios y la gorra de Luisillo, deseanos buena suerte. ¡Ah, receta! ¡Sí! ¡Sí! Oigan, miren que maquinita tan inteligente, a ver, pues es un mod de fiesta, ¿no? Entonces esta máquina te vende baterías precargadas, chiquitas, te sacan de apuros chidos, la pagas acá mismo y te las dispensas. Y miren esta otra máquina también, pero aquí al parecer, ¿dejas tu teléfono? No, las baterías. Charge while you party. No, si rentas un espacio. No, rentas un espacio. ¡Ah, rentas la batería! La verdad es muy cool, ¿eh? ¡Qué estructura de fiesta tienen estos brothers! Aparte me gusta, Arisita se ve ardiente, aparte miren esto. ¡Qué ardiente Arisita! ¡Oh! Mejor apreciemos a Arisita en vez de hablar de más cosas. Apreciamos a Arisita. No, a lo que yo es que me gusta mucho que este espacio luego lo usan de antro, de discoteca en la noche. Entonces, ¡wow! Le sacan un provecho duro, duro, duro. ¡Hay disfraces! Ah, puedes disfrazar, ¿te puedes rentar disfraces? Yo quiero disfrazarme de tigre y Arisita de panda, tal vez. ¡Está bueno! Muy divertido. Muy, muy chido. Chequen esto, se llama Party Patch. Mención no apagada, ¿ok? Más bien vamos a juzgar, a ver si sirve o no. Según es para prevenir la cruda. Entonces te lo pones mientras estás bebiendo alcohol, y que es una maravilla. Vamos a ver. Miren, se quita así como estampa. No, la vitamina. Ok. Ah, por cierto, el de ayer no sé cómo juzgarlo porque no tomamos tanto, entonces no. Vaya, no. No, a mí sé que sí. Pero vamos a ver este, miren. Party Patch, win tomorrow. Venga, ok. Fe de anillos. Fe del hombre que de ahora en adelante usa anillos. Desde hoy en día, ya. Que la cruda no te llegue. Venga, échame esta tecnología. Ahí está. Les contamos qué tal. A ver si sí sirve. A ver si sí se armó la gata en la batea. Este es un video de rap. Este es un video de 50 Cent. Este es un video de honor. Gracias por ver el video